Parque dieron, Blas Boy en la delantera, en el segundo por el centro Lerwi, tercero más abierto Misionero. Don Pepito pasando al tercer lugar, en el cuarto por fuera Soñar, Soñar, curva los 900, quinto Mi Fantasía, en el sexto queda Misionero, séptimo Italo Germano, octavo Escarto, noveno Serwil, décimo Chapo Rush, undécimo de Artis, penúltimo Sir Rouse, última usualmente. Están entrando a tierra derecha, Blas Boy en el primer lugar, segundo Soñar, Soñar, en el tercero Mi Fantasía, cuarto Don Pepito, quinto Escarto por fuera de los 400, quinto más abierto Serwil, en la sexta ubicación se ubica Chapo Rush, Blas Boy mantiene la delantera, segundo Soñar, Soñar, tercero Mi Fantasía, tercero Misionero, en el cuarto Escarto, quinto Italo Germano, sexto Chapo Rush, en la sexta ubicación se ubica por el lado interior, usualmente a 200 metros finales, mantiene Blas Boy la delantera, segundo Soñar, Soñar a la ventaja, tercero Mi Fantasía, cuarto, usualmente quinto Chapo Rush, sexto por fuera, Escarto, por el centro, atropella a Italo Germano, Mi Fantasía va pasando al primer lugar por el lado interior y gana Mi Fantasía, en el segundo lugar Blas Boy, tercero Soñar, Soñar, en el cuarto lo definen usualmente Italo Germano, Escarto, Blas Boy mantiene la delantera, segundo Soñar, Soñar, tercero Mi Fantasía, tercero Misionero, en el cuarto Escarto, quinto Italo Germano, sexto Chapo Rush, en la sexta ubicación se ubica por el lado interior, usualmente a 200 metros finales, mantiene Blas Boy la delantera, segundo Soñar, Soñar a la ventaja, tercero Mi Fantasía, cuarto usualmente quinto Chapo Rush, sexto por fuera, Escarto, por el centro, atropella a Italo Germano, Mi Fantasía va pasando al primer lugar por el lado interior y gana Mi Fantasía, en el segundo lugar Blas Boy, tercero Soñar, Soñar, en el cuarto lo definen usualmente...